El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. El gobierno nacional se comprometió a agilizar los proyectos carcelarios en el Valle del Cauca, el plan de mejoramiento de salud, las condiciones de vida de los internos y la descongestión de las inspecciones de policía de Cali durante una audiencia pública sobre esta problemática convocada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El Valle se va a ver beneficiado, la cárcel de Tuluá y de Uga, en donde más de 1.600 cupos van a estar a disposición para poder trabajar en lo del hacinamiento carcelario, pues es importante. La gobernadora considera que aunque falta, el plan de mejoramiento está en marcha. Ya la FIDU previsora está terminando de organizar la red para prestar el servicio, sin embargo todavía no se ha solucionado definitivamente, pero ya se están haciendo los esfuerzos por parte de la FIDU previsora para que haya la atención en salud. La atención de los internos con problemas de salud mental fue otro de los compromisos. Hemos hecho la propuesta a la señora directora de que nos pueda dar la posibilidad que haya un contrato con el hospital psiquiátrico y ya dijo que iba a contratar para poder que se le dé ese servicio. Pero para Cali también la gobernadora del Valle logró la descongestión en los próximos días de las inspecciones de policía. Soy consciente de los algo más de 250 internos que se encuentran en las estaciones de policía. Le prometo, doctora, que eso se lo solucione unos 15 días frente al tema. Esta es otra acción de la gobernadora del Valle para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria del departamento, que también tuvo participación con sus voceros durante la audiencia. Un fuerte llamado a la EPS Café Salud hizo la gobernadora del Valle para que cumpla con su obligación de atender con oportunidad y calidad a sus 201 mil usuarios en el departamento. En lugar de estarse gastando la plata en sacar comunicados mentirosos además, debería estarse gastando esa plata en atender a los pacientes. La mandataria advirtió que existen fallas administrativas que se derivan en la mala atención y no es cierto que cuente con red de servicios. Además aclaró que la deuda que tiene el departamento con la entidad no ha sido cancelada porque estos no cobran. Desde hace dos meses diciéndole a Café Salud que venga a cobrar los recursos que le debemos para pagárselo a los hospitales públicos, pero no han traído ningún soporte administrativo. Hay 12 niños con cáncer que todavía no han sido atendidos en el departamento del Valle del Cauca. Y es que la situación es tan crítica en esa entidad que en Cali, donde cuenta con 120 mil afiliados, solo tiene contratación con la ESE Norte del municipio, lo que tiene en riesgo a miles de pacientes. En este instante, por las cuentas de los hospitales del Valle, le debe 12 mil millones de pesos, cifra ínfima con respecto a la atención de 201 mil personas en el departamento del Valle del Cauca. Cifra que corrobora que Café Salud no ha prestado servicios. La próxima semana la gobernadora recibirá al ministro de Salud y a las directivas nacionales de Café Salud en un nuevo intento por solucionar las fallas en la atención para los usuarios de esta entidad. Sin embargo, se mantiene en su decisión de sacar a Café Salud del Valle. Cerca de 4 mil 500 millones de pesos adeudan instituciones públicas educativas del Valle en materia de servicios públicos. Ante esta problemática, el secretario de Educación del departamento se reunió con rectores y alcaldes para acordar salidas y garantizar el servicio educativo. De vigencias pasadas se están adeudando a entidades, por ejemplo, como Acuavalle. Por supuesto, sabemos que constitucionalmente no se puede dejar sin el mínimo vital las instituciones educativas. De todas maneras, lo que queremos es prever, anticiparnos a cualquier circunstancia y ponernos de acuerdo. La señora gobernadora quiere solucionar la situación y, por supuesto, hemos venido buscando alternativas. El secretario explicó que el compromiso debe ser de todos los sectores, rectores, alcaldes y el gobierno departamental. De lo que se trata es primero de mirar cómo pagamos las que ya están vencidas y buscar una manera de distribuir las obligaciones para que entre las instituciones educativas, los municipios y el departamento del Valle del Cauca podamos garantizar en adelante que vamos a cumplir con todas nuestras obligaciones. En la segunda semana de agosto se realizará una nueva reunión para definir una propuesta final sobre la forma como se deberán poner al día estos servicios. La unidad de renta del departamento hizo un llamado a los deudores morosos de los impuestos departamentales para que realicen acuerdos de pago y eviten sanciones mayores que les afecte el bolsillo. Tenemos en estado de cobro coactivo aproximadamente unos 1.500 procesos. Específicamente, como les explico, es del tema impuesto vehicular. Ese es el que se está manejando con mayor atención porque es el de mayor volumen. En el primer piso del Palacio de San Francisco se encuentra dispuesta una casilla para atender a los ciudadanos que enfrenten cobros coactivos que ya han surtido todo el proceso de requerimientos para la cancelación de sus deudas. Hace aproximadamente unos 20 días pusimos en funcionamiento la ventanilla única para acuerdos de pago sobre deudas con el departamento que tengan que ver con proceso de cobro coactivo. Es decir, que ya han hecho todo su proceso tributario y no fue posible que el contribuyente la cancelara. Se dispuso una plataforma tecnológica para el manejo de acuerdos de pago. Con la creación de la Dirección de Rentas desde el año 2013, se ha venido manejando el tema desde el área de la Dirección Técnica de Cobranzas y hoy se cuenta con una plataforma para acuerdos de pago. El Valle es del Moos En lo profundo de tu raíz El Valle es del Moos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y gritar con alegría El Valle es del Moos El Valle es del Moos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca El Valle es del Moos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca